¡Hola! ¿Qué tal? Me imagino que ya en su casa, descansando y pensando todo el mundo. ¿Qué llega después del carnaval? La cuaresma. Pues no, a nosotros nos ha llegado el más crudo invierno. Eso sí, que algo ya se empezaba a notar en este domingo de carnaval, justo el día que era dedicado a los más pequeños, a los niños de la localidad. Fíjense cómo nos encontrábamos nosotros. Eso sí, al ritmo de la salmonete, que esa es la parte más divertida de todo. Domingo de carnaval dedicado a los niños de la localidad y hay que ir hasta la carpa del polideportivo. Pero previamente se reúnen en la placituela y al ritmo de la música de esta charanga sanesteveña de la salmonete van, van llevando, como si fuera el flautista de Amelín, a todos los pequeños disfrazados hasta el lugar de disfrute. Con ellos acompañan también sus padres y los que poco a poco van pasando de curso, pero siguen siendo unos niños y no se quieren perder esta fiesta. Disfraces para ellos, merienda también para los más pequeños y la imaginación y creatividad de los niños que durante estos días disfrutan plenamente del carnaval de San Esteban. Además, ellos sabían que podían hacerlo alargando un poquito más, porque al día siguiente no iban a tener cole y eso les iba a permitir también alargar esta fiesta. Carnaval de San Esteban para todos los públicos y el jueves lardero nos encontrábamos con esas meriendas aquí en la carpa también para los niños, organizada por el AMPA del Colegio Público Virgen del Rivero, por la noche, tarde noche, en las bodegas. Si todos llevaban las sardinas a la Plaza Mayor, bueno, pues también había que disfrutar en esta carpa una vez más de la verbena nocturna del sábado. Pero es que los pequeños tienen que tener programación especial y aquí las tienen reponiendo fuerzas. Después de esta merienda, imagínense ustedes a quién va a conseguir frenar a estos niños imparables y van a estar durante toda esta jornada festiva. Y disfraces de todo tipo también durante estos días, incluso los que van todavía en carrito y los que no se pierden tampoco ninguna de estas actividades. Niños de San Esteban a los que se les inculca desde bien pequeños la importancia de poder disfrutar de las fiestas que se organizan en la localidad. Y como no, el carnaval es una de ellas, de las más importantes también del invierno. Y los niños, como protagonistas que son de esta fiesta, bailaban al ritmo que marcaba la charanga Salmoneteban y sabían que iban a tener por delante una tarde de juegos y de diversión. Porque aquí, en la carpa del Polideportivo, además de invitar a merendar a los pequeños de Lampa, les ofrecían también una fiesta en la que podían disfrutar de música y de juegos, en los que los propios músicos iban a ser los protagonistas y en el que los niños iban a saber cómo disfrutar de esta fiesta. O sea, chavales que llegan también desde otras localidades, que sus padres son de aquí, que durante el resto del invierno no forman parte de la fiesta sanesteveña, pero que en días puntuales se suman como vecinos e hijos del pueblo que son también a estos festejos. Y carpa abierta, puertas abiertas también, para que todos disfruten, todos juntos, sin importar ni la edad ni de dónde se venga, porque lo importante es brindar por este carnaval de San Esteban de Gorma. Decimos que los niños son protagonistas en esta jornada del domingo de carnaval, pero fíjense que los niños han sido unos de los que más han trabajado por este carnaval. Y lo decimos porque ellos son los encargados de elaborar la sardina carnavalera, sardina que este año íbamos a tener durante unos días más, incluso un poquito más mojada, casi casi que la sardina, y va a recuperar su medio acuático por unas horas y por unos días, en este frío invierno que nos ha llegado con motivo del carnaval en la localidad. Y este carnaval nos lleva hasta aquí, nos llevaba hasta la carpa, y rodeando las vallas, los padres, los abuelos, los tíos, todos observando cómo los niños disfrutaban, bailaban, iban 100% integrándose en esa fiesta. Algunas, como veíamos por aquí, llevaban incluso banda, banda de ser la nombrada alcaldesa infantil de las águedas de San Esteban, a Hidaira, que la veríamos por ahí también bailando, en esa jornada también del domingo de carnaval, celebrando la fiesta de Santa Águeda. Y les decíamos, es que estos chicos de la Salmonete valen para todo, igual les teníamos tocando, que les teníamos haciendo de animadores para estos juegos, y para que todos pudieran disfrutar, padres y niños. Y yo todavía tengo mis dudas de quién se lo estaba pasando mejor, si la Salmonete, los padres, el público o los propios niños. ¡Ay! Casi, casi lo consigue Alba. Y es que estas pruebas iban a permitir también que los chavales quemaran toda esa merienda, siguieran disfrutando al ritmo de la música de los payasos, que a ellos sin embargo les pilla casi casi un poco lejos, y cerraran así una fiesta de carnaval pensada especialmente para ellos, para los más pequeños de San Esteban, que han disfrutado con intensidad de este domingo carnavalero. ¡Esto es un polémico! Y les decía, los niños son protagonistas, pero ¿cómo no van a serlos si es que tenían vacaciones? Lunes y martes de carnaval, vacaciones escolares, cerraban las aulas, y desde el ayuntamiento, desde la concejalía de cultura del ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de los alumnos de cuarto de la ESO, organizaban también estos talleres, talleres como este, pintacaras, para poner un poco de colorido a los más pequeños de la localidad. Y así les entretenían la mañana festiva, o la mañana de vacaciones escolares, y permitían a sus padres compaginar la vida familiar y laboral con ellos. Con la colaboración también de estas chicas, y sobre todo, nosotros queremos destacar también la colaboración del pueblo de San Esteban, y es que si estamos contándoles cómo vive San Esteban de Gormaz, su carnaval, es gracias a la colaboración, en primer lugar, del ayuntamiento de la localidad, y también de las firmas comerciales que aparecen durante los espacios publicitarios. Ellos hacen posible que estemos con todos ustedes, así que, tomen buena nota. Si notas tu vista cansada o tienes problemas de audición, en Óptica La Rambla somos especialistas en óptica y audiometría. Contamos con la tecnología más avanzada. Elige entre una gran variedad de gafas de sol y graduadas de las primeras marcas. Estamos en la calle Mayor número 8. Tómate algo viendo tus partidos favoritos y comparte buenos momentos con tus amigos en Pato Rojo. Y por la noche en Disco Metal tienes la música que te gusta y las mejores copas. Un ambiente diferente para vivir la noche en San Esteban de Gormaz. Bienvenidos al Hotel Rural El Alquerque. Situado en el corazón de la villa podréis sentir la comodidad y tranquilidad de nuestras estancias. Relájate y saborea nuestros menús, raciones y platos combinados. Estarás como un casa. En COSAN construimos estructuras metálicas para naves industriales y agrícolas. Fabricamos y reparamos maquinaria agrícola y ganadera. Además elaboramos una gran variedad de piensos compuestos de alta calidad. Visítanos en Carretera de Atauta, kilómetro 1, en San Esteban de Gormaz. ¿Te apetecen unos torreznos? ¿Unos pinchos variados? O mejor, nuestra especialidad en bacalao. Disfruta de lo que más te gusta con tu bebida favorita. Y pasa un buen rato con tus amigos en Bar El Soportal. En la Plaza Mayor de San Esteban de Gormaz. ¿Buscas frescos diferentes? Encontrarás una gran variedad en productos frescos. Las mejores frutas y verduras de temporada. La carne más tierna. Productos de charcutería muy tentadores. Y panadería con horno propio. Productos económicos y de marca propia Eroski Natur. Con la mejor relación calidad-precio. Productos económicos y de marca. Productos de los pensionistas. Porque encima que se visten las mujeres. Luego encima el día de que se queman las sardinas. Se hace el chocolate para todo el mundo. Se saca la placituela y toma todo el mundo chocolate. Y luego, después de hacer el chocolate y tomarlo aquí. Que queman las sardinas. Pues lo dejamos ya para el día de piñata. El domingo piñata, pues aquí tenemos baile. Lo celebramos aquí las piñatas. Tenemos bailes con la gente mayor. Todo el que quiera bailar. Y el que venga. Y se dan unos caramelos también. Y con eso ya pasamos el carnaval. Las mujeres y ateos se visten. Y la juerga, pues aquí eso. Pero muy bien. Aquí los jubilados, pues se lo pasan bien. Claro que se lo pasan bien en la Asociación de Pensionistas San Miguel. Escuchábamos a Julián Lamata. Pero solo tenemos que ver como tanto la Asociación de Pensionistas San Miguel. Como la Asociación de Mujeres La Alameda. Trabajaban en conjunto aquí. En la sede de la Asociación de la Tercera Edad. Para dar vueltas, vueltas, vueltas. Y preparar un estupendo chocolate. Que pudimos degustar todos en la placituela tras el entierro de la sardina. Fue una forma también de aliviarnos el que con la lluvia, con el viento. Ese temporal que amenazaba San Esteban. No pudiéramos quemar la sardina en el día de su entierro. Fíjense, con esta cremosidad. Pues a uno se le pasan todas las penas de ese entierro, digamos fallido. Colaboración de asociaciones locales. Seña de identidad también de San Esteban de Gormaz. Y es que entre todos, entre todos los vecinos, entre todas las asociaciones. Podemos hacer, como ven, grandes cosas. Muestra de ellos esa gran sardina carnavalera. Luciendo en el escenario de la Plaza Mayor. Y a la que iban a recoger los miembros de la Asociación Musical Salmonete. Van y junto a ellos, los vecinos de San Esteban. Bailando, danzando y poniendo el colorido. En una fría noche, pero eso sí, dispuestos a disfrutar. Y a pasárselo bien, que para la mayoría, el carnaval estaba a punto de terminar. Y en esta jornada festiva de martes de carnaval. Con un programa un poquito adelantado en la hora. Para que los niños al día siguiente, cuando tuvieran que volver al colegio. Bueno, pues no se retrasaran ni les costara tanto salir del calorcito de las sábanas. Carnaval de la localidad, que aunque es verdad que el entierro de la sardina. Como explicaba Vidal, al que además la Salmonete Van le dedicó el cumpleaños feliz. Coincidiendo con su fiesta de cumpleaños. Bueno, pues por primera vez en 23 años. Que lleva la Escólogar organizando esa sardina carnavalera. Por primera vez en 23 años no se pudo quemar. Era el martes de carnaval. Fuerte viento, el que amenazaba a San Esteban y el que provocaba que en caso de que alguna pavesa tomara un rumbo poco deseado. Pues fuera más difícil controlar. Aún así, la fiesta no paró. Se sacó la sardina en hombros por los chavales de quinto y sexto de primaria. Encabezados por la Salmonete Van y a recorrer las calles de la localidad. Calle Mayor, Calle Convento. Iban a tomar esa avenida de Valladolid para entrar otra vez desde la calle Las Escuelas a la Calle Mayor. Y de allí ya llegar hasta esa plaza mayor donde iba a estar esperando la sardina. La sardina que acabó cubierta bajo la lluvia porque si el temporal de viento era fuerte, lo que nos deparaban de cara al fin de semana todavía era mayor. Lluvia y lluvia que iba a caer sobre esa sardina carnavalera, pero que en cualquier caso iba a ser transportada también por estos chavales. Devolvía la sardina a un escenario poco habitual. El lugar era la platituela, pero este año, por ese tiempo, se volvía a traer hasta la plaza mayor. Eso sí, lo que nos faltó fue desfile a la platituela con la Salmonete, con los chavales, con los organizadores de este chocolate. Y con este dulce, poder disfrutar todos juntos de una chocolatada popular. Exquisito el chocolate que nos ofrecieron este año en la platituela. Vecinos de San Esteban degustando chocolate y bizcochos, los más jóvenes sirviéndolos. Y todos juntos demostrando la unión de San Esteban durante estas fiestas del carnaval. El testigo, Vidal, nos lo puede contar perfectamente en el día, además de su cumpleaños. Martes de carnaval, un martes atípico porque este año no se ha podido quemar la sardina final, ¿no, Vidal? Muy atípico, desde la Escuela Hogar han salido 23 sardinas. ¿Hay alguna que hicisteis vosotros antes? Y recuerdo mi primo Fernando también alguna anterior, pero de las 23 que yo guardo memoria, este es el primer año que no se quema. Se indultó en el 2005 una sardina que homenajeaba a Don Quijote en el cuarto centenario de la publicación, donde la primera parte del Quijote se indultó esa sardina, no se quemó y hoy, por las inclemencias del tiempo, no se ha podido quemar, por lo tanto, la sardina está tan contenta en la plaza porque va a tener unos cuantos días más para disfrutar ella de la localidad y los sanesteveños y visitantes con su presencia. El proceso de construcción de la sardina ha sido muy difícil, lo tenéis ya más o menos encajado todos los años. ¿Cuándo empieza y cómo es? Sí, bueno, ya lo tenemos estructurado. Siempre empieza en otoño, a finales de otoño. Aprovechamos la poda de los árboles ornamentales de la zona escolar. Los chavales me ayudan, yo subo a un árbol, selecciono las ramas ideales largas que me van a dar la estructura. Eso lo hago con los chavales más mayores, los mayorcitos que tenemos en la Escuela Hogar. Rubén, que tenía que haber hecho una entrevista aquí, me ha ayudado muchísimo este año. Y eso es lo más mayores, se hace la estructura de pescado, de pez. Han sido nueve metros, una burrada de largo, por tres y medio de alto. Y con esa estructura, luego ya los de quinto y de sexto, pues a reciclar papel de periódico encolado, papel blanco reciclado, por una parte queda por el exterior blanco, para luego ya echar color, papel charol, pintura y dar la manualidad final. Eso lo hacéis de todo el proceso en la Escuela Hogar y con alumnos de primaria, secundaria, pero además os ayudan también otra gente, ¿no? Ahí, ahí, este año como tradición hay algo ingrato. Ingrato, no es ingrato, porque todo es grato a realizar una manualidad, pero quizá un poco pesado que es el recorte de escamas. Y una manualidad tan grande necesita muchas escamas de papel charol. Este año la manualidad las han recortado los residentes de la Residencia de Personas Mayores Virgen del Rivero. Se lo agradecemos, porque luego llevamos, manteniendo una tradición muy simpática, en festival, en paseillo, en comparsa y en batucada, llevamos la sardina y nuestros vecinos custodios nos la custodian durante unos días, pero nos reciben regalando a los chavales caramelos disfrazados. Este año el motivo que se han disfrazado era selección, balones de baloncesto en la cabeza, una gran canasta en su balcón. El guiño a la selección, o a todas las selecciones, en especial a la del baloncesto, ha sido total. Las almonete van, el guiño de Suso en su pregón. Bueno, genial. Y se lo decíamos, que hay algunos que tienen la suerte de alargar el carnaval un poquito más. Hablamos de la Asociación de Pensionistas San Miguel, que cerraba las fiestas carnavaleras oficialmente con el domingo de piñata en su sede, con la música de la Salmonete con las piñatas llenas de caramelo y con el sorteo del personaje X, que se iba a descubrir la identidad aquí, en este mismo salón. Y ahí tenían Harry, Jesús de Gregorio, personaje X y a Minerva la mata, recogiendo también su premio. Con esta fiesta que habían organizado en la Asociación de Pensionistas San Miguel y con el baile para que todos juntos puedan disfrutar, unirse y cerrar y demostrar que para disfrutar de la fiesta no hay edad, ni el calendario, ni el carnet de identidad. Lo importante es tener ganas de disfrutar y de demostrar que aunque quizás pesen los años, desde luego no les pesan las ganas de seguir disfrutando, de bailar la rueda, de bailar la jota y de hacer de San Esteban un lugar como este para enterrar una sardina carnavalera que ahora sí, en un domingo de piñata, por fin iba a cavar bajo las ascuas. Ahí veíamos a Lorenzo y a Vidal. Vidal ha taviado además como un indio, pero como un indio del Atlético, para promocionar también San Esteban de Gormaz en la televisión mexicana a través de la afición roja y blanca. Llamas para esta sardina, ahora sí, ahora tenemos que decirlo. Ha terminado el carnaval y en el fondo nos da un poco de pena, pero bueno, nosotros volveremos con el próximo carnaval y con mucho más y muchas fiestas. Gracias. Gracias.